Santiago del Estero Santiago del Estero está ubicado al norte de Argentina. Es una de las provincias más antiguas de esta nación. La cultura de Santiago del Estero es una mezcla entre los más profundos mitos de las tradiciones aborígenes originarias y de la civilización europea medieval impuesta por los españoles. En Santiago del Estero se habla el quechua, una variedad de quechua sureño la cual se emplea en los 14 de los 27 departamentos de esta provincia. Santiago del Estero constituye un referente de la música folclórica del país. La vasta producción de compositores, poetas y músicos le han otorgado el apodo de cuna de folclore. En las fiestas, sean populares, tradicionales o religiosas, la música del folclore es el eje transversal. A través de ella se entrelazan música, danza, mitos, leyendas, artesanías, costumbres y tradiciones. Uno de los mitos bien conocidos es el de la almamula, una leyenda bien arraigada en las costumbres santiagueñas, también conocido como mulánima, un ser mitológico de Santiago del Estero. Según dice la leyenda, este ser era una mujer sin moral que cometió incesto con su hermano y su padre y hasta tuvo relaciones sexuales con el cura del pueblo y nunca se arrepintió de ello. En castigo a esta conducta antes de su muerte, ella habría sido maldecida por Dios, quien la habría convertido en una mula de color plomisa que arrastra unas pesadas cadenas. Es muy peligrosa, ya que puede matar a patadas a quien encuentre en altas horas de la noche. Se dice que ella vaga por las noches en lo espeso de los montes y recorre los alrededores de las poblaciones en días de tormenta. Da gritos de dolor que hielan la sangre de quien los escucha, debido a que va arrastrando un freno que le produce un gran dolor cuando ella pisa sus riendas. Según se dice, su viaje termina en la puerta de la iglesia del pueblo más cercano, donde emprende nuevamente su carrera largando fuego por los ojos y la boca. La alma mula lleva una gran cadena, la que además produce un gran ruido. Es que ella es la representación del peso de sus pecados, pero también sería la esperanza que tiene la mujer maldita convertida en mula de que algún día un varón valiente la logre sofrenar, venciendo el miedo y así pueda completar el ritual que lograría que su alma por fin se redimiera para viajar al cielo. En Kimilí aseguran que la alma mula recorre las calles del pueblo. Una usuaria de Facebook grabó lo que al parecer es un grito desgarrador de un animal herido. Tras el alarido, los perros del lugar comienzan a ladrar sin pausa. Según quienes conocen del mito, siempre que el animal recorre la zona, los perros avisan de su presencia. Por favor, escuchen con atención este pequeño fragmento. ¡Ah, tú tienes mito este! ¡Tú chica, vengan! Otras tradiciones, además indican que el producto del poder de su maldición es que se extiende por donde ha transitado. Todas las personas que tengan relaciones inmorales y no se arrepienten de ello, igualmente como castigo serían malditas y se transformarían durante la noche en el alma mula. Si llegaste a este punto del video, desde ya, muchas gracias. No te olvides de comentar, darle like, que eso me ayuda un montón, compartir este video con tus amigos y suscribirte activando la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Hasta el próximo misterio. Gracias.